horóscopo de tauro para hoy sábado 10 de julio de 2022 es un magnífico momento para hacer negocios nuevos tauro guíate por tu intuición tendrás la sensación de estar perdiendo el tiempo en tu trabajo pero no es así el dinero puede llegarte por diferentes vías tu situación va a mejorar mucho estás de mal humor pero haz caso de los consejos que te dé un amigo profesional no te asustes ante el distanciamiento de tu pareja y pienses que le falta amor sólo necesita un poco de aire debes aprender a buscar apoyo de tu pareja no seas tan autosuficiente no puedes ni debes jugar a dos bandas sin que terminen descubriéndote cuidado van a llegarte novedades muy positivas respecto a un asunto pendiente aprovecharás tu tiempo libre y lo invertirás solamente en ti te hace falta estás bien pero con los nervios alterados trata de calmarte en lo posible los problemas familiares están consumiendo tu energía y tu salud cuídate los huesos en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete